Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es Mesías Tatamués, presidente de la Central de Organizaciones Clasistas, CEDOCUT, que hoy saldrá a las calles de una manifestación, se ha dicho, pacífica, para pedir, para exigir reivindicaciones. Bienvenido, Mesías. ¿Por qué salen hoy los trabajadores? Mire, primero tenemos que cumplir y agradecerle al pueblo, agradecerle a este medio que nos entrevista para poder comunicar al país, cumplir un mandato que dejó la convención del 16 del mes pasado, en Cuenca, jueza convención, y dejó que debemos de ir hacia una protesta pacífica, una marcha pacífica, porque nosotros sí planteamos, sí protestamos, pero también hacemos planteamientos. ¿Qué planteamientos han hecho a propósito del Código Orgánico del Trabajo que se está analizando en este momento? Me parece que ahí está el tema. Mire, y gracias a la pregunta, para los ecuatorianos, en el 2012, el 23 de mayo, presentamos este Código Íntegro, donde aquí se recoge, ya se recoge el trabajo de los futbolistas. Aquí no se recoge el de género. Mire, qué bien, aquí está, cuando fue presidente el arquitecto Corcho Cordero, la presidenta de turno de la Comisión de lo Laboral, más asambleístas. Porque se ha hecho que ustedes no han presentado alternativas y que protestan por protestar. Exacto. Esto es un proyecto íntegro ecuatoriano, y la protesta es por el proyecto revolucionario que presentó el gobierno el primero de mayo. El primero de mayo de este año presentó el gobierno una propuesta en la Asamblea de Esmeraldas, le presentó como un código revolucionario. Este código es regresivo, este código es flexibilizador, que está. Y más de esto, de este código, que hemos hechole varias observaciones, licenciado, y hemos mandadole, ya lo tiene el ministro Carlos Mar. Cualquier cantidad de observaciones. ¿Qué es lo que les preocupa del nuevo código, Mesías? Mire, primero del nuevo código, para ponerle un ejemplo, las enmiendas. Así va en el código, si las enmiendas se derogan, ¿de qué va a quedar? Por ejemplo, el artículo, que es el 29, perdón, el 229 y el 326, son los que quitan ecuatorianos y ecuatorianas los que terminan con el derecho a la organización del sector público. Eso es una de las cuestiones. Por ello, planteamos a la Comisión, a la Corte Constitucional, que vamos allá el día de mañana, porque ya nos han citado, que se va a hacer. ¿Qué planteamos nosotros ahí? Que esos dos artículos son, no enmiendas, sino son reformas, que se va a través de una consulta o también tiene alternativa o la constituyente. El tema del derecho a la protesta. El derecho, no, el derecho a la sindicalización, el derecho a la... Lo que no entiendo por qué tanto temor, y el gobierno sabe, el señor presidente conoce, el derecho a la protesta es una cuestión constitucional. Pero lo que se dice es que puede haber la protesta, pero al interior de las organizaciones o instituciones públicas y privadas, y que ese día no sea remunerado. Mire, eso es, ya, ahí es otro artículo, que es el artículo que va sobre la huelga en las empresas. Se planteó primero en este borrador del gobierno, plantean que debe la huelga ser fuera de la empresa. Nosotros planteamos que tiene que ser adentro. Ahora ya le han maquillado, dicen que sea, que puede ser, entrar en una partecita y nos ponen ahí. Pero sin remuneración. O si es que la organización, la huelga es ilícita, entonces no va a tener. Si es lícita, por favor, tienen que ponerse de acuerdo. El derecho a la huelga es universal en el mundo. Ahora, Mesías, ¿qué se busca con esta manifestación? Porque entiendo que no solamente van a estar organizaciones de trabajadores. Entonces, se sumarán o han anunciado otras organizaciones, incluso políticas. ¿Esto no podría desdibujar esta, que ustedes consideran una protesta ilícita? Mire, gracias por la pregunta. Primero le aclaramos al país, yo no he escuchado dentro del FUT, que soy parte del FUT, la SEDOCUT es parte del FUT, no he escuchado que va a participar ninguna organización política. No está ninguna petición que han hecho. Sí ha habido peticiones y hemos pedido nosotros también a la CONAI, al Cuadrunari, a la Federación de Trabajadores Provinciales, de Trabajadores del Campo, de la Ciudad, dentro de todos estos procesos, está la Federación de Médicos, está ahí. Y lo que sí queremos aclarar, y gracias a este medio, decirle al país, la derecha, lo que se nos está acusando ahora, que estamos jugando y que vamos a ser atrapados de la derecha, la derecha, por favor, está hace años fuera de la SEDOCUT. Lo que pasa es que ahora en el FUT coincide la reunión de Guaranda, dicen algunos que coincide la reunión de Guaranda con esta movilización del FUT. Sería bueno que le digan también al alcalde Nebot que haga pagar a los trabajadores de Bacharnón, que hace cuatro años ecuatorianos ganamos ya la sentencia y hasta ahora el Ministerio del Trabajo no lo ha hecho realmente ejecutar la sentencia. Entonces, mire, que nosotros tengamos que ver algo con aquellas reuniones, por favor, vea, nunca el gobierno, no, incluido el presidente de la República sabe, que nosotros, el FUT ha vivido toda la vida planteando, fuera las dictaduras, fuera los corruptos, fuera los gobiernos corruptos, pero no que ahora vamos nosotros a ir a pedir una, lo que se está planteando, la renuncia al presidente, jamás ecuatoriano. No vamos a caer en la provocación. Se ha dicho que este es el gobierno de los trabajadores, de hecho hubo muchas reivindicaciones o varias reivindicaciones, por citar una de ellas, la eliminación de la tercerización. ¿Eso no han tomado en cuenta ustedes? Mire, qué bien que nos haga acuerdo. La tercerización, el proyecto así íntegro lo presentó el FUT. Yo tengo con la firma de Alberto Acosta, que nos recibe en Montecriste, nos recibe ese proyecto. Por ello es lo que planteamos. Por eso la marcha de hoy día, del 17, es una marcha pacífica, una marcha de todos los ecuatorianos, porque estamos en contra que se quite las utilidades a los trabajadores actuales, que se les quite los fondos a los maestros y se los pase a otro, o para que no digan que estamos diciendo que se quite, que no se les dé ubicando sus fondos, que son propios, que ellos tienen que ubicarlos donde quedan. Entonces, esta marcha es para un llamado a decirle al gobierno, la derecha ni a la esquina con nosotros, porque no somos parte de los gobiernos, ni hemos sido parte de los gobiernos de turno. Se nos acabó el tiempo. Mesías Tatamués, presidente de la Central de Organizaciones Clasistas, CETOCUT. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Gracias.